hola chicas cómo están chicas y chicos espero se encuentren muy bien como pueden ver le estoy realizando las uñas a daliana y el paso donde puse los colores para el baby boomer de color o la técnica hombre este se me borró del teléfono así es que no pude ponerles esa parte pero pues ustedes ya saben cómo se ponen muchos vídeos de baby boomer aquí en mi canal para que puedan ver desde el inicio estoy aplicando el cover rosita de la marca estudio nails y estoy haciendo el baby boomer blanco en esta uñita y en las demás va a ser en tono rosa de la colección glow de fantasy nails es este color rosita y como pueden notar chicas se ve precioso este rosa en baby boomer lo hemos hecho muchas chicas no tienen ni idea cuántos baby boomers hacemos a la semana hacemos muchos baby boomer si les grabara todo lo que hacemos chicas hay no 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 me cabría en el teléfono no podría este hacerle todos los vídeos todos los diseños todo lo que hacemos así es que nada más les grabo pues un poquito de lo que hacemos y en esta ocasión pues me tocó grabar el diseñito de daliana difuminando le este tono rosita de la marca fantasy nails de la colección glow muy muy bonito voy a iniciar una vez más otro baby boomer aquí en el dedo índice y en el dedo índice voy a estar aplicando estos confetis de colores neón que ustedes pueden ver ahí abajito en la toallita lo voy a estar aplicando voy a estar poniendo un poquitito de este como se llama acrílico clear o transparente para poder pegar todos los confetis la verdad si me gustan los confetis pero es un poco tedioso ponerlos chicas no no me gustó tanto la aplicación porque es de uno por uno estar ahí entonces si se me hace un poquito complicado estar poniendo el grande el chiquito el pequeño y así pues pero le quedaron muy muy bonitas a liana les súper súper encantaron y en lo personal a muchas clientas y a mí nos ha encantado muchísimo este diseño que trae daliana entonces espero poder lograr hacérmelo en algún momento les pregunté a las chicas del vídeo pasado o a ustedes mismas les pregunté en el vídeo pasado o les comenté más bien que quería hacer la recreación del vídeo de las uñas en difuminado negro con con una mezclita transparente que lo quiero hacer en rosa con una mezclita transparente en tono rosita también y todos me están comentando que sí que sí lo haga entonces voy a tratar de hacer ese vídeo y tus chicas para ustedes también para que esté aquí en el canal y les pueda beneficiar también en cuestión de tener pues diferentes cómo se puede decir diferentes maneras de aplicación de diseños en las uñas entonces pues se los voy a dejar aquí ya estoy esté haciendo el dedito gordito el difuminado en el dedito gordito y voy a empezar a encapsular chicas en todas las uñitas con el acrílico clic creo también de fantasy nails el acrílico transparente para que pueda este pues verse muy muy bien este baby boomer y pues les omití el paso de limado chicas nada más voy a dejar esta para que ustedes vean cómo queda o cómo se lima en los confetis porque pues es un encapsulado sobre acrílico chicas y es un poquito más complicado limarlo pero sé si se puede quedan muy muy bonitos estos encapsulados con los confetis nada más vamos a tratar de darle hasta casi donde llegue el confeti y no más chicas a menos que esté muy muy delgadita la uña si podemos poner este pues un poquito más de acrílico pero tomando en cuenta que se engrosa la uña con los acrílicos debajo de los confetis voy a estar realizando daliana quería una palmita y le voy a estar poniendo una palmita en tono rosita neón con los acrílicos de gc es el neón de la marca gc y pues le estoy poniendo esta palmita que pues no me quedó súper bien no es la mejor palmita del mundo pero si se ve que es una palmita muy muy bonita y pues las invito que si quieren recrear este diseño chicas lo hagan de todo gusto no se limiten ustedes lo pueden hacer en colores que ustedes quieran naranja en azul en morado en este o en rosa como se ve aquí puede ser un verde un verde neón se miran preciosas chicas se lo trae a realizar unas uñas en verde neón con muchas muchas piedras que se miran muy muy bonitas lo voy a estar dejando por aquí a un ladito para que la vean me encantaron esas uñas con muchos muchas piedras chicas la chica quería bastantes piedras así es que pues eso fue lo que le hicimos y pues espero que a ustedes también les guste esta decoración de las palmitas y con el baby boomer y el confeti que le estoy realizando a daliana aquí metí a curar en lámpara por unos 20 segunditos y puse voy a poner mi gel finalizador en todas las uñitas para que queden preciosas como les comento chicas si les gustan mis vídeos pueden suscribirse dejarme un lindo comentario aquí abajo en la caja de descripción y pasarse a mi canal a ver todos los vídeos tengo muchísimos vídeos chicas de años atrás de recientes así es que pueden pasar a verlo dándole clic donde dice el nombre del canal y ahí les va a mandar a vídeos hay muchísimos muchísimos vídeos eso lo digo para todas las chicas nuevas que me siguen y que tal vez no saben a dónde irse para seguir viendo más vídeos anteriores y que están visitando por primera vez este vídeo bienvenidas chicas sean todas y pues nada aquí ya terminé con las uñitas este es el resultado final espero les haya gustado y recuerden que es una inspiración de lo que pueden hacer mejor bye bye